La Jornada de Debate Feminista Y de Chile también Se junten para experimentar un espacio en el que se puedan intercambiar opiniones Debatir, estar de acuerdo, estar en desacuerdo Y desarrollar el pensamiento feminista Y avanzar un poco más en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres Y la felicidad que significó hoy el antes y después de hacerme feminista Bueno, creo que estas jornadas que acaban de terminar En relación a la del año pasado Fueron como mucho más debate Donde las presentaciones incluso fueron más motivadoras del debate Yo me siento súper contenta de las discusiones Creo que hubo un eje que tuvo que ver con los antifeminismos Que estuvo presente, había varios y hubo durante todas las jornadas No mayoritariamente Pero sí unos cuantos varones jóvenes que participaron Bueno, ese fue uno de los debates de esta última asamblea La necesidad de mantener el sujeto feminista como un actor protagonista Y que no niega las posibilidades de alianza en espacios más amplios Con otros movimientos Ojalá todos esos otros movimientos también antipatriarcales Es fantástico ver Primero que habían personas no solamente uruguayas Sino conocer las experiencias, por ejemplo, de Argentina y de Brasil Cómo están trabajando el tema Podría evaluar cuánto hemos avanzado Y también pensar qué es lo que nos falta o cómo seguimos Voy siempre a muchos debates Y bueno, lo que me queda de este último debate es el placer Nada más Y la verdad es que el camino recorrido en estos tres días Empuja muchos de los temas De las acciones que se estuvieron trabajando Invitan a seguir reflexionando Invitan a seguir movilizándose Invitan al empoderamiento de las mujeres en la región Así que felicitaciones a quienes lo organizaron Y gracias por haberme permitido ser parte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!